Hola mis hermosos, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo cuál es el truquito que me está funcionando de maravillas con mis suculentas Así que siéntate cómodo y quédate hasta el final del video ¡Ajá! Ya sé que te estás imaginando para qué los huevos Por si no lo sabes, los huevos son súper súper a la hora de utilizarlos como fertilizantes para nuestras plantas Muchos de ustedes me estuvieron comentando en mis historias de YouTube que qué les hacía a mis suculentas para tenerlas así de bonitas Bueno, no es ningún truco en específico Es simplemente que vivo como loca trasplantándola cada 3 o 4 meses Cambiándolas de matera, siempre les vivo cambiando el sustrato Quitando hojitas viejas y todo este cuidado creo que las hace sentir súper bien Y ellas entonces nos muestran su agradecimiento pues creciéndonos y echándonos florecitas En este caso les voy a mostrar un fertilizante que he estado usando y es a base de huevo o mejor dicho cáscaras de huevo El huevo contiene gran cantidad de calcio, potasio, hierro, magnesio y mucho más Ya que las cáscaras del huevo como muchos saben contienen hasta 93% de carbonato de calcio Y también contienen nitrógeno junto con otros nutrientes Los cuales son muy necesarios para la tierra de nuestras plantas Ya que muchas de nuestras plantas toman el calcio de la tierra durante su proceso de crecimiento Este abono que vamos a preparar en el día de hoy es muy fácil, muy accesible para todos Porque díganme ustedes en qué casa ahora mismo no habría aunque sea un solito huevo Básicamente lo que vamos a hacer con este fertilizante es que cuando vayamos a comer huevitos No vamos a tirar el cascarón a la basura ya que este no va a ser muy pero muy útil En mi caso voy a utilizar la cáscara de tres huevos y las voy a dejar secar muy bien Si ustedes no se quieren aguantar este procedimiento de dejarla uno o dos días Hasta que seque bien los residuos de yema o de clara que le hayan quedado Pues lo que pueden hacer es lo siguiente Con un papel servilleta pueden secar muy bien la agüita que le queda al cascarón Porque lo necesitaremos completamente secos Yo lo hago así que lo seco muy bien con mucho cuidado obviamente Porque podemos cortarnos o se nos puede romper el cascarón en las manos Y esto no lo queremos Finalmente ya que están secos que no tienen nada de agua Lo vamos a llevar a la licuadora sin nada de agua También si tienes un procesador de alimento o una trituradora También puedes hacer este procedimiento en ello Lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a hacer polvito 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 Hay personas que hacen este procedimiento solamente triturándolos con ayuda de una botella Pero el resultado de tener este polvito no nos queda igual Ya que cuando lo hacemos con una botella nos queda como más entero Y la razón es que nos quede así polvito Uno para que estéticamente no se vea feo Y otro para que pueda absorberse con más facilidad a la planta Y miren que cosa más chula Finalmente esto lo vamos a agregar por encima del sustrato de todas nuestras suculentas Y ojo esto no solamente es apto para suculentas Sino que también lo puedes agregar en cualquier planta ornamental e incluso en tu huerta Esto le cae de maravilla a cualquier planta La verdad que sí Esto actúa dando crecimiento a la planta Y también algo que quizás muy pocos de ustedes saben Es que esto actúa de una manera en la planta Dándole ese color verdoso y ese follaje resistente a nuestras suculentas Ya que contiene nitrógeno y también contiene calcio Los dos principales elementos para que nuestras plantas estén bellísimas Cada cuánto puedes repetir esto en tus plantas Este procedimiento lo puedes repetir cada tres meses Lo mejor de este fertilizante es que es súper barato Muy fácil de hacer y que no necesita ser tan constantes Ya que lo puedes repetir cada tres meses en tus plantas No te preocupes por moscas, mosquitos o babosas Porque no pasará nada de esto Obviamente con las suculentas tenemos que estar al pendiente con las babosas Porque son una de las plagas más comunes en las suculentas Gracias a Dios en las mías no he tenido nunca este tipo de plaga Excepto las babosas Pero nunca he tenido ni cochinilla ni ninguna otra plaga en ellas Y bueno amigos así de fácil es ese súper fertilizante casero Aparte también que le aporta esa delicadeza y ese toquecito Con este polvito blanco Muy pronto ya se viene el tour por el jardín Así que pendientes Déjame un like si te gustó el video Si lo viste hasta aquí comenta la palabra cáscara Y así sabré que eres de los fieles que miran todos mis videos hasta el final Dios te bendiga muchísimo y nos vemos muy pronto en un nuevo video Adiós Adiós